Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todas con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo no te quedes ni goza, ya la luz de tus ojos se comience a apagar. Hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mil besos los que tanto desprecias van a ser brillos. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Si una vez que conozcas, hiciste tal de amores, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera, me tendrás que adorar. ¡Gracias!